Chicos, cada vez que venga a esta ciudad me quedo asombrado mirando los rascacielos O sea, ¿Quién es capaz de construir esto en Minecraft? ¿Cuántas plantas tiene ese edificio? De verdad, esta ciudad es increíble Mirad, es todo gigante básicamente La carretera es gigante, las aceras son gigantes, los árboles son gigantes Todo es gigante, la verdad que me gusta venir por aquí Porque así pillo ideas para construir en mi ciudad de Platanomilla Pero es que claro, yo en mi vida podría construir algo así ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero quien ha construido aquí en la ciudad un minio gigante ¡Qué guapo está, eh! Oye, lo han hecho súper bien, el pixelar está muy chulo De hecho me recuerda a la película de los niños que vi el otro día Y... espérate, espérate un momento Aquí hay un botón minio Seguro que si le damos a este botón, el minio en este va a hablar, chicos Pero bueno, espérate a este canal, chicos y chicas Todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo No olviden suscribirse al canal para no tener ningún minio de reventar la palabra minio ¡Hagaslo en los comentarios, chicos! ¡Reventa un like! ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡Eh! Me ha llamado muchísimo la atención y me ha asustado porque claro De repente me he girado, que estaba ahí hablando de los edificios Y me he encontrado un minio gigante Pero bueno, no pasa nada Parece ser que es una construcción amigable Y si le damos a este botón seguro que va a decir algo en plan ¡Banana o algo así! Pero venga, vamos a ver qué hace Venga, la de tres ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Está sonido como una alarma! ¡No, no, no! Tiene que ver con esto ¡Tusami! ¡Banana o mejor ya! ¡Tusami! 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 ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Tusami? ¡Desastiva! ¡Desastiva! ¡Hoy dios mio, chicos! Creo que... ¡La eliao! Esto no era un minion para hacerme reír Esto es un minion para trollearme ¡Es una trampa! Significa que yo al darle el botón He invocado un tsunami de minions ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¡Holaa! ¿Hay alguien ahí en la ciudad? ¡Hola! Dios mío, chicos, creo que la gente ya lo sabía Pero se han huido de esta ciudad Y me han dejado aquí con el marrón de darle al Minion Y yo pensando que era algo bueno Ya sabéis, chicos, nunca le deis a un botón rojo Si es rojo es que es malo Vale, más si a ver, piensa, estamos en una ciudad gigante No tengo nada del inventario, no sé dónde estoy No conozco a nadie, estoy solo ¿Cómo puedo sobrevivir aquí? ¿Qué hago? ¿Me meto en un edificio? A lo mejor eso no es suficiente Es que... ¡Oh! Aquí hay un cofre, aquí hay un cofre, chicos A ver, ¿qué es esto? ¡Uy, va! Creo que ya sé, ¿qué es esto? Chicos, vamos a tener que construir una base Para sobrevivir al tsunami de Minion Vale, no pasa nada, yo soy experto en construcción de bases Chicos, me llevo por aquí Todos los bloques, vamos a ponernos manos a la obra Antes de que sea demasiado tarde Vale, perfecto, me voy a dar por ahora Solo los bloques de construcción Ahora tenemos que buscar una zona en la que construir Nuestra base para sobrevivir al tsunami A ver, piensa Hombre, a ver, si está la ciudad ahora mismo desierta No creo que ocurra nada por poner la base Aquí en medio de la calle, de hecho mejor Porque así podemos ver el tsunami con más tiempo Así que vamos a hacer la base justamente aquí En mitad de la calle Así que vamos a poner primero Las dos puertas de inauguración Y vamos a hacer toda esta base de color amarillo Vamos a hacer como una cara de un Minion, básicamente Vale, para ello vamos a hacer, mira Dos más por aquí, dos más por aquí Vale, hacemos en total Dos, cuatro, seis Vale, pues mira, hacemos aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Para hacerlo exactamente simétrico Vale, a ver, ahora de alto Deberíamos hacer ocho bloques Para tener dos plantas, ¿vale? En estas fortalezas Que hacemos Dos, tres, cuatro Pero espérate un momento Porque quiero ponerle también las gafitas A ver, las gafitas que serían Estas de aquí, a ver Y creo que así A ver, un, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Y ocho Perfecto Vale, bien Vamos a repetir ahora el mismo proceso Por aquí Perfecto Y ahora habría que ponerlo arriba No me va a dar para hacerle El, la parte de dentro Vale, va a quedar con el ojo blanco Va a dar un poco de miedo, ¿vale? Vale, y ahora aquí ponemos pues Una, una breve sonrisa Y ya está Lo único Lo malo que tiene esto Es que los bloques son tan, tan reforzados Que tardamos un montonazo en romperlos Vale, vamos a ver Eh ¿Dónde irían los cristales? Tengo los cristales Los tengo Perfecto Vamos a poner los cristales por aquí Vale, con cuidado Porque estos también son cristales reforzados Y estos son difíciles de romper Perfecto Vale, esto sería la primera planta, ¿vale? Y luego tendremos que hacer la planta superior Que tenemos escaleras y tenemos de todo Vale, a ver, más y a ver Aquí no la vamos a cagar Vamos a poner aquí ya la escalera Para ir subiendo a lo que va a ser la segunda planta ¿Vale? Ahí estaría Perfecto Para ver ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos hacer el suelo de esta segunda planta Yo creo que la estamos construyendo bastante bien Está quedando, aparte de segura Que es lo importante Está quedando muy guay Que eso también es muy importante Y ahí ya tendríamos la planta inferior totalmente terminada Oye, me ha quedado muy chula, ¿eh? No sé qué opináis vosotros Pero yo creo que soy bastante bueno haciendo bases, ¿eh? Lo único malo que tenemos es que no tenemos cristales de color negro Así que no vamos a poder hacer la continuación de la banda de las gafas con los cristales Porque los cristales son amarillos Voy a darle un nivel más Solo para hacerle una forma redondeada Porque al final los minions no tienen la cabeza cuadrada La tienen así como un poco abombadita, ¿sabes? Entonces yo creo que así lo podemos hacer mucho más fiel Y bueno, por ahora tenemos tiempo Porque no he visto todavía rastros de ningún minion y de ningún tsunami ¡Eh! ¡Qué guapa ha quedado la base, eh, chicos! Pues es que ha quedado brutal O sea, estoy hasta contento de poder sobrevivir en esta base Imaginaros lo contento que estoy Que bueno, que este es el minion de un ojo Se llamaba Stuart, creo que se llama, ¿no? Si no me equivoco Pues aquí hemos hecho una base de Stuart Tal cual, literalmente Bueno, como este, sí Creo que es el mismo minion Pero hecho diferente He hecho base Vale, a ver Ya hemos terminado con esto ¿Vale? Pero ahora vamos a pillar rápidamente Todas las cosas Todos los muebles que son de decoración Para preparar nuestra base para el tsunami Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Amiga, tenemos plátanos No me había dado cuenta Vale, bien Pues vamos a llevarnos también los plátanos Para la planta inferior Vale Ya tenemos aquí todo esto Me llevo Amiga, tenemos también un buzón Vale, aquí arriba Iría lo que va a la segunda planta Que es el dormitorio y el baño También tenemos platanitos Bueno, bien, perfecto Porque yo y los minions compartimos afición Los plátanos Vale ¿Qué más tenemos? Tenemos un sofá Tenemos tele Tenemos radio Muy bien Oye, pues acá va bastante bien Lo único que no tenemos Es una mesa de comedor Pero bueno No creo que nos haga falta por ahora Ok, perfecto Bueno, pues aquí ha sobrado bastante Yo me guardaría Por ejemplo, vamos a guardar ya todo esto por aquí Que no lo vamos a utilizar más ¿Vale? Esto no Aquí, ok Perfecto Y esto por aquí El pico también me lo guardo Vale, me voy a dejar solo las láparas Y vamos a ir ya a buscar El resto de los muebles que nos quedan en el cofre Para hacer la plata superior Y no sé si tendré algo más de decoración para abajo Ah, mira, tenemos las alfombras Las carpetas Las alfombras Ah, una cuna La cuna Venga, la ponemos aquí mismamente Y nos queda Vale, mira Aquí tenemos una alfombra Exclusivamente para el baño Y nos sobraría un poquito más de alfombra Pero Ya no hace falta Porque hemos terminado de construir Nuestra pedazo de base De Minion Chicos, mirad Cómo ha quedado la base Uy, va Y si va a estar lloviendo Hace mal tiempo, chicos Eso quiere decir Que el tsunami se acerca Pero bueno Ya tenemos nuestra base terminada Así que yo voy a esperar Precientemente Aquí Mientras veo Un episodio En la tele Así que venga Vente para acá, tsunami Te estamos esperando ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido ruido? ¿Qué ha sido ruido? Creo que están aquí los Minions ¿Dónde están? ¿Dónde están los Minions? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy Dios mío! ¡Que han llegado! ¿En qué momento? El tsunami de Minions, chicos Está aquí ¿Pero qué? ¿Qué se acerca? ¿Qué se acerca? Mira todos los Minions Mira la primera ola ¿Qué ha sido ruido de Minions? ¿Cómo? ¿En qué momento? Si estaba ahí tan tranquilo No ha aparecido granadas Que son muchísimos Minions Mirad, mirad, mirad Ahí están Se acerca un madre mía Pedazo de ola Que viene allá a lo lejos No, por favor, por favor Aguanta, avance Aguanta, aguanta ¿Qué? Se están comiendo el plástico Se lo están comiendo Mirad, ese bloque de aquí ¡Uy! ¡Dios mío! Tengo que aguantar ¿Qué viene? Ahí viene otra ola Ahí viene otra ola, chicos Necesito vuestra ayuda ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo sobrevivir? ¿Será que puedo romper? Necesito romper A ver, rápido, rápido, rápido A ver, pedimos por aquí esto Tenemos esto Y voy a hacer rápidamente Una salida de escape No sé, tengo que salir de aquí, chicos Estoy muy nervioso Vamos, vamos, así Madre mía Esto es peor de lo que pensaba Yo pensando que el plástico Me iba a aguantar este tsunami Pero se ve que no Venga, más y rompelo, rompelo Ahí está, perfecto 4, 3, 2, 1 Bien, perfecto Me ha dado todo Vale, coloreamos esto Y salimos Vamos a verlo en directo Madre mía Chicos, mirad Pedazo de tsunami Que está viniendo Todos los minions Que se acercan lentamente Oh, sí, esta base Dios mío Me van a inundar la base Van a inundar hasta ese pobre minion Que estaba ahí Y, Dios mío Que se ha roto todo Mirad Ya no está ni el botón Ni nada Madre mía Esa ola Yo creo que va a llegar Casi a nuestra base Mirad cómo está la base Ahora mismo No sé si podremos aguantarlo Chicos Esto pinta muy, muy mal ¿Y qué hago? Cuando eso tapa aquí el bloque Intentaremos sobrevivir No sé Voy a bajar Voy a bajar A ver cómo se viene desde abajo Madre mía Mirad el cristal Se ve todo lleno de minions Minions por aquí Mirad por allá Y no se callan No paran de hablar De verdad Dios mío Está maravilloso Pasando por detrás La ola de los minions La segunda ola Y la tercera Que es la más grande En verdad La otra es más grande Todavía Pero mirad Ahí viene Ahí viene Casi a llegar Pueden llegar hasta arriba Casi esta ola de minions Chicos Mirad mi base Yo pensé que la había construido bien Pero es que es mucho más alto Tsunami de lo que pensaba O sea Esto sí que es un tsunami Con todas las de la ley Mirad Hasta dónde va a llegar esta ola Lo vamos a ver en directo Por favor base Tienes que aguantar No puedo caer en ese tsunami De minions Me van a pillar Y no saben Qué clase de cosas Me van a hacer Que están todos los tipos de minions De un ojo de dos Con pelo Sin pelo Ahí está Ahí está Choca Choca Justamente Me está chocando en la base Chicos Lo aguantamos Lo aguantamos Hombre Ya esta ola Ya Esta ola no la más sobre Pero chicos Bueno Fue bonito Mientras duró Chicos Hemos intentado hacerlo Lo mejor posible Pero es que yo creo Que este tsunami Nos ha sobrepasado Por todos lados O sea Mirad Pedazo de ola Lo único que hubiéramos hecho bien Habría sido subir a ese rascacielos A lo mejor Esa era la clave Subir al rascacielos Masi Pero bueno Si estaba esto Yo pensaba que con la base Iba a poder sobrevivir Pero Ya veo que Esto pita muy mal Chicos Me voy a meter dentro Me voy a meter dentro Y me voy a encerrar Y vamos a rezar Todos juntos Para que no me pase nada Mirad Como se han comido El color de todos los bloques Ahora todo es oscuro Dios mío Ya casi nada queda De bloques de color amarillo Se está comiendo A su propio minion Hecho base Dios mío Mirad esto Es que hay minion por aquí Hay minion por la puerta Por el otro cristal Por la ventana de atrás Mirad Ahí hay No el último resquicio De luz solar Que nos quedaba Chicos Ya no hay nada Ya no queda nada Y encima ya No vamos a poder ver nada más Porque Ahora mismo ya Estamos repletos de minion Y es cerca La última hora Chicos Si conocéis a alguien Que pueda venir A esa hora Por favor Os pido ayuda Porque estoy aquí en Cerrata Y la ciudad Era un tsunami de minion He sobrevivido por ahora Pero Cuanto más tiempo Podré sobrevivir aquí Mi única comida Es Bueno No está mal Son plátanos Pero Yo plátanos no puedo sobrevivir Chicos Y encima estoy solo Me voy a aburrir aquí Necesito a alguien que quiera hablar Por favor chicos Rescatame Porque hoy Hemos intentado Sobrevivir A un tsunami de minions En Minecraft